La reproducción es el proceso por el cual se originan nuevos individuos. En los humanos comienza con el acto sexual, donde se produce la unión de las gametas masculinas y femeninas en el proceso de fecundación. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera. Y había otro espectáculo en el que yo entraba y en el más, de cero a cien, en el más completo y absoluto silencio, empezaba a decir... Pasaremos a explicar cómo se hacen los niños, una pregunta que ellos no siempre se atreven a formular. Papá tiene una semilla que la guarda a escondida, porque no queda bien hablar con la semillita al aire. Mamá tiene un sobre, donde guarda un repollo, y ahora que digo repollo, me acuerdo de los precios del mercado. El costo de la vida es un escándalo, por eso niños es un mensaje muy importante. Los adultos tienen muchas preocupaciones, por eso hay que ayudarlos portándose bien. En una sola emisión de semen, un hombre suele expulsar centenares de millones de espermatozoides. Sin embargo, solo unos cientos llegaron al óvulo en la parte superior de las trompas de falopio, y solo uno penetrará en el óvulo para dar origen a un cigoto. El espermatozoide, cuando ingresa al óvulo, pierde el flagelo, y lo que queda adentro es la cabeza con su material genético. El óvulo, luego de ser fecundado, engrosa su superficie exterior, de manera que se evita el ingreso de cualquier nuevo espermatozoide. El núcleo del óvulo y el del espermatozoide se unen. Ahora la fecundación ha llegado a su fin y el cigoto empezará a dividirse por mitosis. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de la fecundación, la célula resultante inicia su recorrido por las trompas de falopio hacia el útero para implantarse en él. Durante ese recorrido sufre diferentes cambios, como la multiplicación de células y la gastrulación. El cigoto comienza a dividirse progresivamente. Pasa a ser una sola célula, a dos, después a cuatro, ocho, dieciséis. Finalmente, entre cuatro y siete días después de la fecundación, el cigoto se establece en la pared del útero ya convertido en un embrión de cien células. En el momento en que llega a tener dieciséis células desarrolladas, se produce el primer estadio embrionario llamado mórula. Ésta se mueve libremente en la cavidad uterina durante cuarenta y ocho horas, antes de buscar un lugar para implantarse en el endometrio. Previo al ingreso, el endometrio se relaja para facilitar la entrada de la mórula. Nueve días después de la fertilización, el embrión ya estará en la pared uterina. Luego, al llegar a las 64 células, la mórula pasa a ser una blástula, una masa más compacta y sólida. En ese estadio, ésta tiene dos capas, el ectodermo y el endodermo, que forman el arquenterón. En la tercera semana, luego de la implantación, comienza la fase de gástrula que siga la de blástula. En este momento, ya están definidas las capas del endodermo, mesodermo y ectodermo, así como el saco vitelino y la cavidad miótica. Las diferentes capas darán lugar a diversos órganos y tejidos del nuevo individuo. Más adelante, a partir de la novena semana, se define la placenta. Un tejido formado por células maternas y embrionarias que permite el pasaje de sustancias a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el cordón umbilical. La glucosa, el oxígeno, los aminoácidos, las sales y las vitaminas salen de la sangre materna y llegan al embrión a través de la vena umbilical. Y el dióxido de carbono, la urea y otros productos de desechos son enviados por el feto a través de la arteria umbilical, sin que la sangre se mezcle. De esta forma, el embrión, llamadora feto, permanece en contacto con su madre. El llevar a cabo controles prenatales, periódicos y programados minimizará y detectará cualquier anomalía que pudiera surgir a lo largo de este proceso. Por eso, lo recomendable es efectuar estos controles con una frecuencia de 4 semanas, hasta la vigésima octava. Luego, estos se llevarán a cabo cada 2 semanas hasta la trigésima sexta, y luego semanalmente hasta la fecha de parto. Esto sucede alrededor de las 42 semanas. Durante la vida fetal, no se forman órganos o tejidos nuevos, sino que se desarrollarán los ya existentes. Entre la novena y la decimosegunda semana, el rostro del feto se encuentra casi completo, aunque los párpados continúan desarrollándose. En esta etapa, comienza la osificación del esqueleto y aparecen las primeras costillas y cartílagos, al igual que las uñas. Empiezan a desarrollarse sus órganos genitales externos. Al finalizar esta etapa, los mismos se encuentran definidos. Para que se lleve a cabo un correcto crecimiento intuterino del feto, es importante suplementar en la dieta de la madre minerales, vitaminas y proteínas de alto valor biológico, cuyos requerimientos en esta etapa van a ser mayores a los que necesita fuera de la situación de embarazo. Haciendo referencia a lo más importante, no debemos olvidarnos del calcio, hierro y ácido fólico. Este último cumple una función que no solo es importante durante el embarazo, dado que interviene en el desarrollo del tejido nervioso del feto, como así también en la elaboración de glóbulos rojos. También es importante llevar a cabo una buena hidratación, tanto durante el embarazo como en el periodo de lactancia. A partir de la semana 18, su cerebro comienza a ganar volumen. Alrededor de las 20 semanas, ya tiene un tamaño considerable, razón por la cual los movimientos fetales dentro del útero son percibidos claramente por la madre. A partir de la semana 30, las posibilidades de vida de los bebés prematuros son muy altas, ya que a excepción de los pulmones y el sistema nervioso, prácticamente todos sus órganos están maduros. Mide ya unos 42 centímetros y pesa 2,4 kilogramos. También inspira el líquido admiótico, lo que le ayuda a desarrollar sus pulmones. En esta etapa, al mismo tiempo que el desarrollo fetal, se observa en un amplio porcentaje el comienzo de la maduración placentable. A partir de la semana 35, al término, el bebé suele estar colocado en la posición adecuada para el parto, aunque no siempre es así. No se ha completado la osificación craneal por completo y presenta suturas y fontanelas, que son unos espacios membranosos entre los huesos que se terminarán de cerrar meses después del nacimiento. Su propio sistema inmunológico todavía no está completo, por ello recibe anticuerpos de la madre a través de la placenta. Después de nacer, seguirá recibiendo esta defensa a través de la leche materna. En esta etapa termina la maduración de la placenta. Es un buen indicio de que los pulmones también están maduros. En busca de una finalización exitosa del embarazo, la cual concluye en el parto, también debe asegurarse a través del cumplimiento de una cantidad adecuada de horas de descanso por parte de la madre. Evitar el consumo de estimulantes, alcohol, tabaco y tener en cuenta consultar siempre a la obstetra ante cualquier necesidad. Finalizando esta etapa, alrededor de las 38 y 42 semanas se lleva a cabo el proceso de parto. Este consta en la expulsión del bebé del vientre materno. Por lo general suele durar entre 12 y 14 horas en mujeres primerizas. En el caso de mujeres que ya han dado a luz, no suele superar las 9 horas. El parto consta de 3 fases. Comienza con la delatación del cuello uterino. Continúa con la expulsión, que termina con el nacimiento del bebé. Y finalmente se lleva a cabo el alumbramiento o expulsión de la placenta. La delatación del cuello uterino. A su vez, la delatación se subdivide en 3. La primera se denomina fase latente o temprana de la dilatación. Y se origina cuando el cérvix, que permanecía cerrado, se dilata hasta 2 o 3 centímetros. Previo a la dilatación, el cuello del útero se acorta progresivamente antes de expandirse. Las contracciones se repiten con una frecuencia de 15 o 20 minutos. Y tienen una duración entre 60 y 90 segundos. La segunda es conocida como la fase activa de la dilatación del cuello uterino. Esta suele ser la más fastidiosa. En ella, el cuello del útero se dilata entre 4 y 8 centímetros. Y en cuanto a las contracciones, se producen cada 3 minutos con mayor intensidad. La tercera se llama fase de transición. En ella se produce la dilatación total del cérvix hasta los 10 centímetros. Las contracciones se repiten cada 2 o 3 minutos con una duración de 60 segundos. Y suelen ser las más intensas. Los últimos centímetros de expansión se producen en un tiempo muy breve. En algunas ocasiones, la mujer puede sentir mareos, náuseas, dolor en el recto y calambres en los glúteos. La mujer debe practicar la respiración de jadeo. También puede utilizar otras técnicas de respiración o relajación para controlar el dolor cada vez más intenso de las contracciones. Una vez que la dilatación ha terminado, la mujer comienza a pujar durante las contracciones. La expulsión puede durar un par de horas, durante las cuales el feto va pasando, primero por la pelvis y después por el canal de parto, hasta que asuma la cabeza al exterior. Allí es cuando el bebé ha coronado. Es entonces cuando se lleva a cabo un proceso llamado hepsitomia. Consiste en una pequeña incisión en la zona del periné, un músculo que se ubica entre el recto y la vagina, que permite que el feto salga sin producir desgarros en la madre. En el caso de un parto vaginal, el bebé mira hacia abajo al coronar y luego gira su propio eje para lograr una mejor expulsión del cuerpo. En el caso de un parto por cesárea, se lleva a cabo una operación quirúrgica para extraer al bebé mediante una incisión en el abdomen de la mujer y en el segmento inferior del útero. Esto solo ocurre en caso de que el bebé esté de nalgas o de cara, en caso de que el paso del feto por el canal de parto presente dificultades, en caso de que la pelvis de la mujer sea demasiado estrecha, en caso de que haya sufrimiento fetal y en caso en que se produzcan complicaciones en el parto, tales como la placenta previa, hipertensión o despleguimiento de la placenta. Luego del proceso de expulsión, el médico pinza el cordón umbilical entre dos puntos, cortando en medio de ambos. Y el bebé ya es capaz de respirar por su privada cuarta. Finalmente, el profesional realiza un suave masaje sobre el fondo del útero para facilitar la expulsión placentaria junto a los anexos fetales, es decir, el cordón umbilical y las membranas que han envuelto el feto durante la gestación. ¡Suscríbete al canal! El deseo de tener un hijo es muy fuerte en las parejas, pero desafortunadamente no todos pueden acceder a ello de la forma natural explicada anteriormente. Se presentan muchas enfermedades o alteraciones que impiden tener un hijo a través de la reproducción, y estas parejas deben recurrir a un tratamiento si desean tener un niño. Todo este avance dentro de la medicina trae un tema ético con él, ya que algunos creen que esto reemplazará el rol de la familia y la sociedad. Otros dicen que únicamente parejas heterosexuales en relaciones formales de matrimonio deberían acudir a la reproducción asistida. Algunos, con su mente más abierta, permiten que cualquier persona que requiera de estas técnicas pueda acceder a ellas, tanto parejas homosexuales como mujeres solas. La iglesia tiene una postura muy definida ante todo esto. Dice que el matrimonio es el único lugar para la procreación y no permite ninguna técnica artificial para esto. Pero si uno se lo pone a pensar, ¿existe otra alternativa para que estas parejas que presentan algún tipo de dificultad tengan hijos? La medicina plantea la reproducción asistida como forma alternativa para poder tener hijos biológicos. No busca reemplazar la familia. Dentro de estos métodos artificiales se señalan distintas técnicas. Por un lado están las de baja complejidad, que estimulan a los ovarios para producir óvulos a través de medicamentos, o que acercan los espermatozoides al óvulo a través de la colocación del semen en la cavidad uterina. Por otro lado, tenemos las técnicas de alta complejidad, las cuales también traen consigo un planteo ético. Una de ellas es la fertilización in vitro. En este caso, la fecundación se produce fuera del cuerpo de la mujer. Consiste en seleccionar óvulos y espermatozoides e incubarlos en una cápsula de Petri. Luego, si la fertilización se produce, se transfiere el embrión en el útero materno para su posterior implantación. El tema ético se relaciona con la terminología del embrión en sus primeros estadios. ¿Se considera el embrión como una persona? ¿Existen diferencias entre los estadios embrionarios o luego el cigoto ya es un ser humano? Todos estos interrogantes se plantearon ante la técnica que crea y evalúa los embriones in vitro. Los especialistas utilizan este término preembrión, ya que consideran que el embrión comienza cuando éste se implanta en el útero materno. Y que hasta los 14 días su implantación no es una persona, sino que dará lugar a una. Explican que se lo debe tratar con precauciones y responsabilidad, pero que deben realizarse estudios con él para mejorar el éxito de los tratamientos. También existe otra postura contraria ante el término preembrión, la iglesia por ejemplo. Esa transmite que el embrión comienza con la fecundación y desde ese momento es un ser humano y debe tener los mismos derechos. Su postura frente a la técnica de fertilización in vitro es negativa, ya que dicen que manipulan a un ser vivo. Un debate similar ocurre con el avance científico del conocimiento del genoma. Actualmente se pueden conocer los genes del embrión antes de transferirlo al útero materno. La iglesia se opone a este asunto, ya que sostiene su postura acerca del embrión y manifiesta que de esta forma está manipulando a una persona y degradando el sentido de la vida. Con otro pensamiento, los especialistas afirman que el uso del genoma solo será en casos particulares. La pareja no podrá elegir el aspecto físico de su hijo, como por ejemplo sus ojos. Solo se le permitirá determinar el sexo en caso de que se presente una enfermedad genética legal. ¿Es esto una manipulación de un ser vivo? ¿Se debe prohibir el conocimiento del genoma y la técnica de fertilización in vitro? ¿O debe permitirse para evitar enfermedades y beneficiar a la pareja? ¿Debería ser una elección de la pareja misma? ¿Las técnicas de reproducción asistida intentan reemplazar la familia? ¿O simplemente intentan ayudar a los que no pueden tener hijos? Todas estas preguntas sobre ética aparecen cuando se habla de reproducción asistida y de técnicas artificiales. Nosotros simplemente lo vemos como la alternativa para tener un hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!